El gobierno aún no ha revelado la fecha en la que será presentada la propuesta de reformas al sistema de pensiones ante la Asamblea Legislativa. Pese a ello, el presidente de este órgano de Estado dice que tienen claro que se deben hacer las modificaciones necesarias para beneficio de los salvadoreños, ya que el actual sistema no es favorable. La verdad es que es un sistema injusto lo que se ha creado con el aval de los gobiernos anteriores. Obviamente ahí ha habido siempre un chanchullo, que todo el mundo lo ha sabido, pero nadie ha querido tomar cartas en el asunto. Y es un sistema que vamos a cambiar. Detalles más, detalles menos, pero al final ya no va a ser de que solo las empresas ganen, sino que los cotizantes, si es el dinero de los ciudadanos, pues. Y los ciudadanos no tienen ni voz ni voto prácticamente para eso, para ese sistema. Entonces eso es lo que vamos a cambiar. Señala que brindar pensiones dignas a los trabajadores es uno de los objetivos principales. El pueblo salvadoreño ha sido claro. Lo que quiere el pueblo de este país son pensiones dignas y que ya dejen de estarle viendo la cara de tonto a nuestros salvadoreños, pues a todos nosotros como salvadoreños. Y eso es lo que se tiene que reformar. Habrán detalles más, detalles menos, pero aquí lo que quiere la gente son pensiones dignas. Y eso es lo que estoy seguro de que nosotros vamos a recibir en la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo. Por lo que según Ernesto Castro, al recibir la propuesta del Ejecutivo, los diputados instalarán una comisión para iniciar con el estudio junto a diferentes sectores. Vamos a formar una comisión especial y donde vamos a invitar a todos los involucrados en el tema y vamos a reformar lo que tengamos que reformar. Porque los gobiernos anteriores para eso sí tenían los votos. Para atacar a las pandillas nunca se pusieron de acuerdo porque decían que no tenían las correlaciones. Para robarle al pueblo y para hacer esas injusticias con este país, ahí sí se ponían de acuerdo. Pero para lo que necesitaba este país, no. A pesar de cumplir con los requisitos para jubilarse, empleados de diferentes sectores retrasan el proceso, ya que consideran que la pensión que recibirían sería muy baja. Por ejemplo, recientemente, Andes 21 de junio dijo que hay más de 12.000 maestros que no se jubilan por esta misma razón. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.